San Mateo Atenco San Mateo Atenco Tierra amable y próspera Dedicada a crear y desarrollar la industria del calzado Empresarios Artesanos Familias Todos ellos comprometidos con trabajo y honestidad Construyendo el municipio que todos queremos como un mejor lugar para vivir Y con el sueño de modernidad Enraizado en un valle lacustre en el área central del Estado de México A sólo 20 minutos de la ciudad de Toluca A 50 minutos de la Ciudad de México Y a sólo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Toluca Ciudad que resplandece con brillo propio Fiel testigo de historia, de libertad y anhelos Hoy, San Mateo Atenco trabaja a paso firme Que yo me saliera en el campo, mi madre me dijo a mí Que cortaran en la flor Para llevar a cabo, mi madre me dijo a mí Para llevar a cabo, mi madre me dijo a mí Para llevar a cabo, mi madre me dijo a mí Para llevar a cabo, mi madre me dijo a mí Para llevar a cabo, mi madre me dijo a mí Para llevar a cabo, mi madre me dijo a mí Para llevar a cabo, mi madre me dijo a mí Para llevar a cabo, mi madre me dijo a mí Para llevar a cabo, mi madre me dijo a mí Para llevar a cabo, mi madre me dijo a mí Para llevar a cabo, mi madre me dijo a mí Gracias por ver el video.